Que tuvo un negro en su casa Y ya escuchaste como comienza, ya escuchaste ¡Venga el amor, dice! ¡Llorando siempre! ¡Los cariñosos! ¡Venga el amor! ¡Venga el amor! ¡Suéltalo! ¡Rico taponcito! ¡Llorando siempre! Y esto para Mari Para Mari Juárez ¡Sabroso! Para John La Bandera ¡Sabrosa! ¡Wincy Luca! ¡Ya nos acompaña! ¡Vaguito el Ciséis! ¡Chepe Don de Llamis! ¡El Diego! ¡Vaguito esa maldita! ¡Dice el Chepe! ¡El Don de El Chepe es contigo! ¡Llorando se fue! ¡Y me llaman los! ¡La Chichuca! ¡La Pequeña Saori! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Llorando! ¡Se fue! ¡Voqué en Toluca! ¡Venimos a apoyar al Salón Caribe! ¡Contigo hasta el final! ¡Candalitos! ¡Reación Viral! ¡Fanáticos Latinos! ¡Y Comán El Chino! ¡Gracias! ¡A toda la gente! ¡De TV y Novelas! ¡Oye que chulada compadre! ¡Venga Guayayay! ¡Venga Guayayay! ¡Sabroso! ¡Marianita! ¡Jordal de México! ¡Siepe Manhattan! ¡Toda la vida! ¡Sabor! ¡Así se llama! ¡Sondilón González! ¡Rica y Lega! ¡San Felipe de Punezo! ¡Garalitos Kids! ¡Reyes y Arpinteros! ¡Sondilón González! ¡Rica y Lega! ¡Sabor! ¡Mira cómo se llama! ¡Para la amiga Chabeli! ¡Richard TV! ¡Sabor! ¡Venga! ¡Glaván de Toluca! ¡Volra Miranda! ¡Condicionales LGBT! ¡Vaquito T-16! ¡Voy no ser Sarmicky! ¡Tenukis! ¡Mancatita! ¡El pinche Ulises es mi compadre! ¡Sabor! ¡Venga el guayayayay! ¡Mira qué chulo comienza! ¡Escúchalo, escúchalo, dice! ¡Venga sí señor! ¡Vame quien en Toluca! ¡El Churros Banjadero! ¡Farrupín Sabroso! ¡Cuantiense de Marianita! ¡Ven a Ciudad de México! ¡Sabor! ¡Golacero! ¡Venga el guayayayayay! ¡Mira qué chulada! ¡Para el Churros Banjadero! ¡Inseparables! ¡Ponemos el sacateco! ¡Vos vaquitos T-16! ¡Contigo! ¡Séndense en Valteca! ¡Pachucos 13! ¡Vaquito T-26! ¡Sénden contigo! ¡De corazón otra vez! ¡Sabor! ¡Con la princesita dulce! ¡Por ti es hermosa Mairelli! ¡La linda Jocelyn! ¡Niños Invisibles! ¡Familia Gutiérrez! ¡Hasta los ángeles, California! ¡Sénden contigo! ¡Escúchala! ¡Mira si se llama! ¡Añiles Tepito! ¡Y sus rinconcitos! ¡De la salsa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira quién! ¡Vámonos! ¡Es nuestro apoyo! ¡Sénden el corazón! ¡Sénden vas a morir! ¡Representando! ¡Iztapalapa! ¡Toluquita! ¡Torro de Miranda! ¡Puño César Ulises! ¡Mikine Luquis! ¡Sénden contigo! ¡Venga bailando! ¡Venga guayayay! La mano de Isla Huaca Para mi niña Vinos locos Vinos nueve, canalito seis La onza, suavidad Vinos locos, la chela, la chelita Contigo hasta el final Sabor Llorando se fue Para el medio metro Y la hermosa Mayita Guayla con el medio metro Tres sin Guayla con el medio metro La Angie presente Llegó la Angie de Tepito Mi compadre Guayla 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 Angie de Tepito Guayla Guayla Ulis del Borroy Guayla Abilcito Barbosa Para Mari Juárez Vete a mi esposa y nada Sabor Guayla 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 Y que se llene la pista, todo mundo rapaleja Un éxito en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York Y así rematamos en el Salón Caribe Sí señor, ahora bienvenido Todos los canales, todos los canales Vamos a gozar como macacero, viene a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar Hue, pan, hue, pan, hue, pan Manos arriba, vamos a bailar Como macacero, viene motivando La era de Nueva, vamos a gozar Sale, sale, el mollo, un gris Viene, viene, somos los los de Miranda Son, sale, 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 sale Tienelo, sale, 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 sale Viene, 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 vuela, anda, eh Otros se encuentran, vienen, pico, Joaquín, Terra, nova Ahora, un minuto de sandía Cada loco, si ven, se visten por vida Miren, fanáticos, locos, latinos, la puta Tengo, me he dida, en biggie, le lapoja La banda chapa fuerte, la banda chapa fuerte, salen, que bailen medio metro, que bailen medio metro, que gocen medio metro, salen, todos mis cantales, todos mis cantales, todos mis cantales con las manos en el aire, vienen, 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 vienen. Cumbia, cumbia, vale, tiene porfugnisones, ven, 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 el sabor, si señor, 옩. Cumbia, 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 la cumbia medusa, jugué a la lugo, jugué a la lugo, de gente, parando luca, llépe, la ciudad de México, llépe fe canpeos, llépe fe canpeos. Venga, ¡gambén! ¡Venga, gamby! Venga, gambién m terminar ¡Venga, gambén! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Venga, drawn ¡Vamos en la ruta! T Jegssäk ¡Gambén m mira, gamba, i Catch! ¡Gracias! ¡Venga, i matti, diem e epende! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡No me la manda! ¡No me la manda! ¡Cualo, bro de Miranda! ¡Oye, está la celebración! ¡Paquitos! ¡Nina 16! ¡Siempre las cartitas! ¡Echique con Lixis! ¡Viene Marianita! ¡Toda de Ciudad! ¡De México! ¡Siempre, siempre, siempre las cartas! ¡No! ¡Que baila el medio metro! ¡Que baila el medio metro! ¡Que baila el medio metro! ¡Oh! ¡Sonidero! ¡Latinos! ¡Tenés! ¡Sírelo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Puro bancatero! ¡Ven a motivar! ¡Todos tus canales! ¡Vienen ya a gritar! ¡Hue-pa! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sale! ¡Bonitos! ¡Sabrosos! ¡Vamos a bailar! ¡Hue-pa! 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 ¡Sale! ¡Es Copyelier! ¡Ha! ¡En Al llegar a los 43 S�를! k ¡Muchas gracias! Todos vamos el sábado Allá nos vemos en Huamarta Las Galas Te sells de Huixi Luca Otro show completa Allá nos vemos ¡ 있을ía! ¡Sale! ¡Sale! En el mal abandonado Valmin John Husi y los clubes Miranda Todos mis carnales, todos mis carnales Todos mis carnales con las manos en el valle Todos mis carnales con las manos en el valle Vamos arriba, vas bailando Uno, dos carneros, viene a los carneros La tera de nueva, vamos a rozar Motívate, motívate, sale, sale, sale Gracias, hasta la próxima, nos vemos, sí señor